Momentos de la creación ¿Qué tiene que ver la enseñanza de la Biblia acerca de la creación con el Evangelio de Jesucristo? ¿Acaso son estas dos enseñanzas separadas y no relacionadas? Los cristianos a menudo nos preguntan, ¿no deberíamos preocuparnos nada más que de lo básico? ¿Por qué preocuparnos de una enseñanza como la de la creación? Ciertamente que sí debemos preocuparnos por lo básico. ¿Pero qué sucede con la obra de salvación de Cristo si la creación no es verdad? Si la evolución es cierta, entonces la muerte llegó al mundo mucho antes de los primeros humanos y su pecado. Si la muerte no es el resultado del pecado, ¿por qué Cristo tuvo que recibir la pena del pecado, la muerte en la cruz? Así que al desafiar el origen humano, la evolución desafía el origen del pecado y su efecto sobre la humanidad. Y al desafiar esto, la evolución desafía la mismísima razón por la cual Cristo vino a la tierra. Él se convierte en nada más que un ser descarriado en el planeta equivocado. La Biblia nos dice que toda la Escritura fue dada para hacernos sabios para la salvación. Esto incluye el Génesis. El primer capítulo del Evangelio de Juan nos dice que todas las cosas fueron creadas a través de la palabra, la palabra que se hizo carne. Vemos esa palabra en acción en Génesis 1 cuando leemos, Y dijo Dios, la palabra que nos hizo a nosotros y a todo lo demás es la misma palabra que vino y adquirió nuestra salvación. Para una copia de este programa, escríbanos a info arroba creationmoments.com O a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos Y solicite la copia número 1384 www.ag Nichtf Brianeparnet.com